La crisis económica que atraviesa Venezuela es cada vez más aguda, golpeando de manera notable a los trabajadores de las universidades venezolanas, en especial a la Universidad de los Andes, quienes hacen sus mayores esfuerzos para cumplir con su labor y mantener esta casa de estudios abierta al servicio de la nación. Tenemos que reinventarnos para poder llegar a los sitios de trabajo, para poder medio comer, porque con estos sueldos que el gobierno nos puso, pues de verdad que nos llevó completamente a la miseria. Se presentan mil dificultades porque una parte camino, o sea, tengo que caminar. De los próceres no hay buseta, no hay transporte, muy poco. Tengo que caminar, salir al seguro social, esperar el autobús, cuando uno pasa, venir caminando hasta el trabajo. A veces no podemos llegar a la hora, tenemos que llegar mucho más tarde de lo que está estipulado en el horario de trabajo. Realmente, pues, como dice uno, bandeándose para poder uno sustituir. Con el momento solo que tenemos, pues, ¿cómo podemos vivir así? Me he traslado en el trole, voy al trole porque busetas es muy difícil para agarrarlas. Son muy pocas, yo vivo en ejido, son muy pocas las que uno puede agarrar. Y la ruta, pues, a veces uno la logra, a veces no. Y él, pues, para susistir, pues, con lo que uno puede, según el salario, pues, lo que uno pueda comprar. Y es por eso que los universitarios esperan que se dé un cambio en el país que les permita mejorar su calidad de vida y las mejores condiciones para su familia. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.